La Nepo Baby del diputado colorado, reiteramos, este... Yamil Esgaib. Sí, señor. Era una chica que cuando al papá le retiraron la bici en Estados Unidos por sus presuntas conexiones con organizaciones delictivas, entonces el gobierno, como son todos amigos, la ubica en la embajada paraguaya en Londres. Sí, señor, en Londres. Para que pueda seguir estudiando, dice que. Claro, los intereses del país no importan, que ella siga estudiando es lo importante. No, por supuesto. Bueno, ¿qué dice este documento? En el título principal, el contrato exterior por tiempo determinado, dice entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, la parte contratante representado por la encargada de negocios del Consejo Paola Silveira, en la embapar ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y la señora Mahida Esgaib Zaguit, y bueno, y el contrato, habla justamente de esta señorita, y bueno, dice, acude en celebrar el presente contrato de prestación de servicios, contrato de trabajo de conformidad a la legislación laboral vigente y a las siguientes cláusulas y condiciones. ¿Qué dice la primera cláusula, Juan Carlos? Y habla de que desempeñará funciones administrativas como atención al público, evaluación y tipificación de documentos para legalización, preparación de la agenda de la jefa de la misión, y organización y coordinación de eventos en la representación diplomática. Este, tendrá acá, lo dice más adelante, las funciones específicamente asignadas por el jefe de la representación diplomática, y dependerá directamente del jefe de la representación. Es básicamente la primera cláusula. Bueno, la segunda cláusula dice, él, la contratada, percibirá la suma de unos 3 mil dólares americanos, pagaderos en dólares americanos, al tipo de cambio vigente a la fecha de la liquidación mensual, conforme a las asignaciones previstas en el presupuesto general de gastos de la Nación de la República del Paraguay, para el ejercicio fiscal. La suma percibida corresponde a honorarios. El contratante abonará el aporte que le corresponde por ley a la seguridad social y jubilación del país y es receptor, según el reglamento de gasto de operación y mantenimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y también la contratada se compromete a realizar aporte mensual, según lo que corresponde a la ley. Bueno, también dice, el presente contrato de trabajo será por tiempo determinado y entrará en vigor a partir del 1 de abril de 2024 hasta el 30 de junio del 2024. El presente contrato no tendrá renovación automática. El jefe de emisión procurará informar al contratado por lo menos un mes antes del término la renovación o no del contrato de trabajo. ¿Será que le van a renovar? Sí, verdad, hay que ver. Es por tiempo terminado entonces y regirá del 1 de abril hasta el 30 de junio. De junio. Bueno, importante ese dato también. Sí, señor. El contratado tendrá derecho a las vacaciones en la proporción que le corresponde, dice también otro artículo. La cláusula sexta del contratado percibirá el aguinaldo en la proporción que le corresponde en Paraguay y el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá realizar una evaluación periódica del cumplimiento de las funciones de la contratada. Sí, continúa esto. Bueno, octava, el presente contrato se exigirá por y pasamos a la siguiente hoja del contrato. Reiteramos, este es el contrato de trabajo de la hija del diputado Yamil Esgay que está en estos momentos en Inglaterra y está trabajando para la embajada paraguaya en ese país. ¿Qué nos dice? Esta es la marcación de ella y nos habla, nos sigue hablando del contrato. Vamos a ajustar la pantalla para que pueda la audiencia verlo. Ahí está. Esto dice en la sección A por expiración del plazo estipulado en el contrato o por no renovación del mismo. Asimismo, este contrato podrá rescindirse unilateralmente por cualquiera de las partes con una comunicación por escrito de 30 días de anticipación. Acá está el horario que decías, ¿eh? Sí. De 9 a 13 horas, de lunes a viernes, mínimo de 20 horas semanales. Cualquier trabajo fuera de hechos periódicos se considerará extraordinario. Ah, mira. En la cláusula décima dice, son obligaciones de la contratada asistir puntualmente al lugar convenido, más vale, en caso necesario y o de urgencia deberá presentar sus servicios fuera del horario normal convenido y cumplir las funciones que le fueron asignadas y las instrucciones impartidas por él o la contratante, representado por el jefe de la representación diplomática. La undécima, el undécimo artículo dice, la contratada asume que todos los documentos y comunicaciones orales inscritos en cualquier forma, formato, son propiedad exclusiva y excluyente de la República del Paraguay. Bueno, habla acerca de confidencialidad, básicamente, que debe mantener la contratada. Bueno, en la décimo segunda, dice, este contrato no conlleva ningún compromiso de renovación, prórroga ni nombramiento efectivo y permanente del contratado por parte del Estado paraguayo. Las partes contratantes aceptan la competencia de la jurisdicción de tribunales del Paraguay a efectos de la resolución del contrato. Bueno, y después de común acuerdo y en condiciones establecidas en el presente contrato, firman las partes en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en idioma español e idioma extranjero en su caso, siendo ambos igualmente válidos en la ciudad de Londres, en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a los un día del mes de abril del año 2024. Y la directora de recursos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores dará su visto bueno en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay. Sí. Bueno, ahí están las firmas que están. Y bueno, uno podría decir, Juan Carlos, ¿verdad? En términos generales es lo mismo que tiene cualquier otro contrato, pero el demonio dice que está en los detalles. Y los detalles, ¿qué es? Que no es una funcionaria de carrera, es la hija del diputado, es la hija de un voto en el Congreso. Sí, básicamente. Ahí está el tema, ¿eh? Sí. Y veinte horas, cuatro horas nomás. Veinte horas, sí, estoy viendo, sí, ¿verdad? Siete mil quinientos, ponerle el dólar hoy día, por tres mil dólares que percibe, son veintidós mil quinientos guaraníes. Es lo que, un poco más de veintidós millones, ¿verdad? Veintidós millones quinientos mil guaraníes, lo que percibe como salario la estudiante que no tiene grado universitario todavía. ¿Y cuánto dividimos esto? ¿En veintiséis días? Y sería veintiséis, veinticuatro. Veintiséis. No, pero no creo que trabaje sábado, sábado y domingo hay que restarle. Claro. Cuatro semanas, cinco días por semana, son dividido veinte. Veinte, dividido veinte. Bueno, entonces, un millón ciento veinticinco mil guaraníes por día. Por día, ella cobra. ¿Cuánto trabaja por día? Dividido por cuatro horas. Cuatro horas. Por cuatro horas. ¿Cuánto gana por hora esta mujer? Cuatro ochenta y un mil guaraníes por hora. A la miércoles. ¿Cuánto gana un trabajador acá? ¿Cuál es el salario mínimo, el jornal mínimo actual? Es de aproximadamente... Ciento y moneditas por ocho horas la hora. Por ahí. Por ocho horas. Por ocho horas. Sí, señor. Ciento y poco. Cien mil redondales, cien mil guaraníes, ¿verdad? Esta casi triplica lo que ella percibe. Pero lo que pasa es que ese pila no es hijo del senador, o no es hija del senador. Y sí. Entonces, ese pila no le queda de otra. Pero ya dijo el presidente de la república que es muy poca plata lo que se le paga. Que parece mucho, pero allá es poca plata. Sí, es poca plata, dice. Sí. Pero estás escuchando un poco esta cifra, que es como igualmente como el triple de lo que gana por hora un trabajador en Reino Unido. O sea que eso de que allá el costo de bien es más alto, sí es más alto. Pero tomar en lo que es la remuneración básica también allá. Y lo que percibe esta señorita igualmente es el triple. Sí, señor. Así que el que es a todas luces preferenciar el trato es indefectiblemente lo que dijo. Y consta que nosotros no estamos denostando contra la señorita, contra su honorabilidad y ninguna cuestión. No cuestionamos su formación como persona, como ser humano, sino la acción del gobierno paraguayo de contratarla ella porque es hija de fulano. Es nada más eso. Nada contra la mujer esta. No, no, por supuesto. La culpa básicamente es del administrador y del papá. Del papá que intercede para que ella sea puesta por sobre todos los ciudadanos. No sé qué le habrá dicho el presidente. Presidente, este es el currículum de mi hija. ¿Será que podemos verle algún lugarcito por ahí? ¿Habrá sido así o no? No, yo pienso que sí. O sea que no sé si a él directamente, verdad, el canciller. No sé, o vino un telefonazo ya de Borobizaroga hacia la cancillería. Eso también puede ser, ¿eh? Sí, denle un cupo, consíganle rubro a esta señorita. A esta buena señorita. A esta señorita, sí. ¿Está estudiando? ¿Está estudiando por qué? Sí que está estudiando y hay que ayudarla. Sí, señora. Ojalá se haga lo mismo con todos los ciudadanos paraguayos, que están en el extranjero estudiando, ¿verdad? Sí, sí. Y que el factor determinante no vaya a ser quien es tu papá. Claro. Porque muchos pecados paraguayos, su familia, por más que están becados del extranjero, ese dinerito de la beca no alcanza para todos. Los padres desde acá tienen que seguir enviando esa remesa de dinero para sus hijos. Yo me pregunto, ¿Yamil Esgay estará enviando remesas a aquellos lados o sale acá del sueldo de la señorita? No, yo creo que con eso. Y capaz que le envíe más. También, ¿verdad? Pero no sé si va a necesitar, ¿verdad? En fin, lo que se cuestiona es eso, la manera en que accedió sin concurso alguno y solamente porque su papá es un legislador cuyo voto, como decía Freddy, le interesa. Al poder ejecutivo. ¿Qué opinan la gente de todo esto? 10981-169744. Danos tu parecer en este material que acabamos de compartir con ustedes. Lo publicó monumental hoy. Las condiciones laborales. El contrato. Nada menos que... Los gastos.